¿Qué ondas gente cómo andan el día de hoy? Les traigo un capítulo más de esta historia que sé que les encanta así que sin más. Yo sé que ustedes vinieron por esto y aquí lo tienen. Naruto la realidad del universo bajo mis ojos capítulo 15. En el capítulo anterior. Naruto destruyó la cronología de Shippuden. El relleno está como nunca, pero ahora solo nos queda ver que viene a continuación después de derrotar a la Katsuki. Naruto estaba sentado en un balcón, el regreso a Konoha fue rápido. Demasiado rápido. Se encontraba en la cabeza del cuarto. Pronto llegó Risa que se sentó a su costado para disfrutar de las vistas que la gran altura otorgaba. ¿Gran vista no? Dijo el rubio que no apartaba la vista del pueblo. Lo es. Pero sabes, siempre me pregunte, el rubio vio a la chica mientras apartaba momentáneamente la vista del paisaje. Naruto, ¿cómo fue que todo esto? Dijo mientras alzaba las manos para señalar al rubio y luego al pueblo. ¿Cedió? Digo, tu y Wade ya se conocían ¿no? Naruto lo pensó era una pregunta válida a su parecer. Bueno supongo que nunca lo explique ¿no? Dijo el rubio que sacó una bebida de quien sabe dónde. Si, sabes sería genial que lo aclararas, ayudaría mucho a comprender todo el panorama de cómo es que se está dando esto, bueno verás es muy simple. Esta no es la primera línea de tiempo en la que estamos girando. No es la primera, no es la última, dijo mientras daba un sorbito a su bebida. Es pequé. A lo que Naruto se tomó la barbilla por la sorpresa de su mujer. Bueno es un poco confuso. Verás, según lo que sé, yo ya conocía a Wade y él me conocía a mí. Pero yo no conocía a este Wade. Ni Wade me conocía a mí como tal, espera estás diciendo que tú interactuaste con un Wade? Naruto asintió. Que interactuó contigo, el rubio volvió a asentir. Mientras ni siquiera se conocían porque conoció a otro Naruto que fue de otra línea temporal. Así es, justo como dices. Pero si lo quieres de otra forma, conocía a Wade sin conocerlo y viceversa para con él, y entonces después inicia el desastre de los universos y tú tomando todos y cada uno de ellos, ¿no? Así es querida, dijo el rubio tranquilamente. Hum. Bueno hay que regresar con los muchachos, me preocupa dejarlos solos tanto tiempo, Naruto solo parpadeo. Oh mierda. ¿Qué ocurre? Pregunto la chica que se paró asustada. Cle. ¿Qué? ¿Qué pasa con esa niña adorable? La dejamos a cuidado desde ida, un brillo naranja pintó el horizonte y una nube de hongos se alzó mientras la noche se hizo atardecer por unos momentos. Bueno si fueron los restos de Kumo no veo el, Naruto. Grito molesta. Bueno si quieres para que veas que soy amable iré a Kumo y rescataré supervivientes, bien más te vale. Claro solo imagina esa mano de obra. Almohadas, cojines y jabones seré rico. Grito eufórico el rubio. Pero un sape de risa lo detuvo. ¿Entonces dices que según Jiraiya, en este pueblo llamado a Megakure podrían estar estos tipos de las nubes rojas? Pregunto inquisitivo el rubio. Así es, enviaré a Ji. No. Dijo el rubio interrumpiéndola muy bruscamente. ¿Qué? Bromeas. Deja que prepare un grupo de mi pandilla para que nos encarguemos, dijo el emocionado rubio. Sabes no me estás inspirando confianza, dijo la rubia mayor con un sudor frío. ¿Qué? Bromeas. Tranquila deja que Naruto-sama se encargue, dijo el rubio. Bien solo, ten cuidado. El rubio sin más salió corriendo rumbo a su hogar, mientras Tsunade lo miraba retirarse muy emocionado, lo que para ella significaba que tendría que pensar lo peligroso que sería esa idea. Aunque bueno, no creía que fuera la gran cosa. ¿Verdad? Tsunade-sama. Entró asustada y gritando risa. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Ha visto a Naruto. Sabía que esto no le iba a gustar. ¿Qué no? ¿Por qué? La chica se mordió las uñas por los nervios. Se fue con Deidara y Klee, esto hizo parpadear a la mujer sin comprender. Ellos fueron. ¿Qué fueron? Los de ayer recuerda el hongo gigante. Los ojos de Tsunade se abrieron como platos. ¿Espera qué? ¿No creerá qué? Esperemos que no, dijo Tsunade que comenzó a limpiar el sudor de su frente. Esperemos que no. Digo creo que tiene algo de autocontrol. ¿Todavía lo cree? Sudo risa. Mierda. Dijo Tsunade palmeando su rostro. Tienen suerte de no ser blancos invertidos porque de otra forma mi castigo divino sería peor. Grito Naruto desde una especie de barco volador que tiraba unos cubos que tenían inscrito Fatman. No pasó nada, es más inclusive un tipo de pelo naranja y ojos de cebolla apareció flotando frente al barco. Quítate ese espacio aéreo restringido. Este es mi pueblo, dijo molesto el hombre. No te preocupes, después que termine aquí solo recordarás que este fue tu pueblo, le alzo el pulgar Naruto. Grito. ¿De qué rayos hablas? Le alzo una ceja. Adelante Cle con todo. Grito Naruto. Sí. Grito emocionada la niña que lanzó lo que pareció una especie de conejo en una bolsa. ¿Qué rayos crees? Cua-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Fue el grito del hombre que se comenzó a desvanecer entre la noche y la luz como un hongo que la iluminó. Se río Naruto como desquiciado seguido de Deidara El arte es una explosión Grito eufórico Mira los colores Grito la niña Tsunade-sama Entro Shisune gritando pálida Un que te ocurre Shisune Pregunto la mujer que se paro de golpe al sentir a la chica Mi mire Grito señalando la ventana a su izquierda ¿Qué? Pregunto la mujer No lo ve Pregunto aún más asustada Shisune ¿Qué ocurre? Solo veo el atardecer Dijo sin preocupación Tsunade-sama son las 21 en punto Dijo más asustada Pronto la pluma de la Okage cayó al suelo Mientras volteaba a ver el supuesto sol Todo para finalmente caer sentada en su asiento Shisune me recuerdas por donde está dando el sol Pregunto la mujer que palmeó su rostro con claro malestar Ame Respondió igual de sombría Pronto golpeó su rostro con el escritorio Lo que formó grietas en la madera de este Pero más que eso un charco rojo bajó por este Tsunade-sama Tsunade-sama Grito más asustada Shisune Naruto estaba en un espacio en blanco en el que no podía discernir distancia aparente Todo era cubierto por una luz blanquecina que casi lastimaba su vista Pronto escuchó unos pasos que se acercaron tras de él Lo que hizo que Naruto solo volteara para anotar a un hombre en spandex rojos con negros Que llevaba dos katanas y dos pistolas que lo miro como un bicho raro ¿Qué? ¿Te perdiste renacuajo? Pregunto el sujeto Oh Wade solo eras tú no me asustes así Dijo Naruto fingiendo relajarse ¿Te conozco? Hum De momento no ¿De momento? Alzó una ceja el mercenario bocasas Bueno es complicado de explicar Dijo el rubio rascando su cabello El mercenario parpadeó con un poco de sorpresa al notar la falta de animosidad hacia él Naruto notó la mirada curiosa del mercenario y aún desde su asiento en la nada se hizo a un lado para palmear a su costado Cosa que sorprendió al mercenario Hombre que se sentó cauteloso mientras con su mano derecha sujetaba su arma debido a que el raro joven estaba a su izquierda Solo la tomó para estar preparado por si intentaba algo gracioso ¿Entonces sabes donde estamos? Pregunto el mercenario La pregunta solo hizo que el rubio solo se encogiera de hombros mientras respondió a lo poco que sabía ¿Quizás es un encuentro del destino? Puz que mamada ¿Estás bromeando niño? Le dijo al rubio adolescente Bueno tú y yo ya nos conocemos Bueno más o menos Finalizo rascando su barbilla Habla mocoso Dijo de mal humor el hombre Uno a ver Nos conocimos cuando te di un pase para ir a mi mundo hace unos años Más o menos Fui yo pero no sabes a lo que me refiero Dijo el rubio aún sentado sin preocupaciones O sea como Pero Naruto lo interrumpió mientras continuaba Hemos tenido muchas aventuras Te dejé en una montaña Peleaste contra un dios con un robot gigante y un equipo Peleaste contra un mapache de arena Estuviste cuando ascendía a divinidad Visitamos otro mundo De tu dedo nació una deidad Muchas aventuras increíbles Grito alegre el niño El mercenario solo parpadeó con incredulidad en su mirada Mientras su rostro era pintado con una emoción que le parecía tan lejana Familiaridad Solo se acomodó más para continuar escuchando lo que el niño Perdón el joven parecía contar con tanta familiaridad y tanta emoción a un desgraciado como él Te marqué como mi primer subordinado y ahora tienes poderes increíbles Dijo Naruto con una sonrisa de come mierda ¿Así cuáles? ¿Eres inmortal? Pregunto Esto hizo reír a ambos que solo se palmearon la espalda Dime niño Comenzó su pregunta el hombre que miró al suelo de nada ¿Qué? ¿Soy feliz? Naruto se encogió de hombros No sé tú sabrás Después de todo solo te adopte como un hijo Le guiño el ojo el rubio menor Digo no somos muy diferentes ¿no? Se te hizo particularmente rar a la falta de animosidad Lo que dijo hizo parpadear un poco al hombre Pero después lo notó ¿También eres poco querido? Era poco querido Hoy tengo a mi gente Bueno mi familia Así como tú Le golpeó el hombro al mercenario mayor Naruto notó con falta de lucidez agua de lo que hizo que se parara Todo mientras despolvaba de nada su trasero con unas palmaditas Bueno supongo que nuestra Digo me charla termino Dijo Naruto que solo volteó a ver al hombre Pero a ti te falta un poco Finalizo mientras señalaba a lo lejos a un niño de quizás no más de 10 con gran parecido al joven frente a él ¿Espera cómo? Dijo el mercenario que se paró por el asombro ¿No lo dije antes? Un encuentro predestinado Dijo mientras comenzaba a desvanecerse como uno Por cierto Wade No lo olvides Dijo mientras lanzaba una tarjeta hacia él ¿Y esto? Dijo volteando la extraña tarjeta con muchos grabados Una formalidad para mantener este grandioso ciclo Dijo finalmente volviéndose polvo entre la nada ¿Dónde rayos estoy? Se preguntó el niño una vez despertó ¿Está despierto jefe? Preguntó Wade viendo al niño ¿Jefe? Preguntó el rubio menor inquisitivo Ups perdón estaba hablando contigo hace un momento Me dijo que me uniera a tu grupo Le sonrió desde la máscara mientras con su mano hacia una demanda apretar Algo de que puedes caerme bien Sonrió el mercenario Puz, como si yo tú Espera tengo este sello pero no sé qué tan bueno es Dijo el rubio menor tomando su barbilla Bueno pues pruébalo Dijo mientras se sacaba el guante dejando ver su mano tumorosa Sin pensarlo el chico plantó el sello Lo que hizo sonreír al mercenario Sabes creo que tenemos una charla para largo y mira Dijo mientras mostraba la carta que la versión futura del niño frente al le dio Inclusive me diste un pase para viajar a tu mundo Le sonrió el mercenario La imagen se volvió borrosa mientras ambas figuras Parecían desvanecerse como polvo entre ventiscas Y con ello el recuerdo del primer reencuentro Que los volvió unos conocidos predestinados Naruto se despertó y todo era una planicie gigante con millones de escombros de los cuales Se permitía la vista al gran lago formado por la continua lluvia Que inclusive en estos momentos no los dejaban tranquilos Muy bien mis niños que tal van Pregunto Naruto que se paro como si nada Muy bien papi Grito alegre Cle que estaba bajo un escombro gigante de pedazos del barco No siento mis manos Dijo el adolorido de Hidara Quizás porque ya no los tienes Señaló Naruto las dos extremidades a sus costados Oh dios Gritó asustado el hombre Tranquilo ya volverán a crecer Como que volverán a crecer que no ves que las perdí Dijo muy exaltado Bueno tienes el sello no Dijo Naruto como si fuese un estúpido Bueno si pero Bien entonces van a volver a crecer no tienes que preocuparte Dijo energético el rubio Bien voy a confiar en usted jefe Dijo de Hidara un poco escéptico Bueno párense que tenemos que movilizarnos Dijo el rubio que ya estaba de pie con la camisa faltante Jefe una ayudita Pregunto de Hidara Vamos tú puedes Le echo porras Naruto Maldito hijo de ¿Cuánto más falta? Dijo ya exasperada Cle que iba en la espalda de Naruto Tenemos que desviarnos a revisar unas cosas Le respondió el rubio De que te quejas escuincla al menos a ti te están cargando No llevas todo el peso Dijo un Hidara que llevaba una mochila gigantesca Fue cuando finalmente notaron que a lo lejos había una gran cantidad de escombros Y lo que más sobresalía era una gran población de personas Que habían armado unas tiendas de campaña para sobrevivir La aldea fue devastada y notaron que de los pocos supervivientes para alegría de Naruto Eran todos de tez clara Lo que hizo que entrara como Pedro por su casa al pueblo Buenas bella y aria gente Saludo Naruto alegremente La repentina voz hizo que todos alzaran la guardia para ver quien fue el que habló Para notar a Naruto que iba alegremente cargando a Cle en su espalda Lo que hizo desarmar un poco a algunos de los nin que estaban listos para proteger a su pueblo ¿Quién eres? Pregunto uno Naruto Naruto Uzumaki Dijo el rubio que continuó caminando hacia ellos ¿Qué buscas aquí? Dijo una joven de su misma edad que salió tras de los hombres destacando sus grandes personalidades Bueno venía por supervivientes ya que recientemente comencé un cultivo de algodón Kof Dijo el rubio ¿Cómo? Pregunto la chica Eso lo que escuchaste Espera dijiste a Ryo no Dijo la chica alzando una ceja Claro que si Grito el rubio energético Dime que piensas de Los cuevas sin luz La corto Naruto Si, eso Dijo la chica entrecerrando los ojos ¿Por qué crees que está hecha polvo esta aldea? Entonces fuiste tú Pregunto la chica Exacto Dijo Naruto alegre Tú Comenzó La chica caminó sombríamente hacia el rubio que no notaba el peligro Cuando se acercó Se paró firme frente a él mientras Naruto simplemente la miraba inquisitivo Espera estas molesta Pregunto ¿Qué? Para nada Dijo la chica que estrecho sus manos Es más te lo agradezco Grito alegre ¿De verdad? Pregunto inquisitivo Claro Mira es más todos aquí estábamos preocupados por juntar nuestra área sangre con estos Estos Ustedes son sangre de mi sangre y pueblo de mi pueblo Dijo Naruto abrazando a la chica Me alegra que llevemos el racismo en la sangre Dijo Oigan todos Grito Samui Al resto de supervivientes Acá tenemos a nuestro héroe Grito alegre la joven que tiró de Naruto para llevarlo con el resto ¿Espérame estás diciendo que mato a todos aquí y ahora es un héroe? Pregunto de Idara sin comprender Si papá es genial ¿no? Pregunto la niña Creo que necesito sentarme Dijo perdiendo un poco el color de su cara Mientras se acercaba a un banco para tomar asiento Claro Haz eso Yo quiero ir a hablar con esas geniales personas Dijo eufórica la niña Si si Tu vea Eso Dijo sin color el hombre que cayó de espaldas en el soporte del asiento Para finalmente dormirse en este Los minutos pasaron y el rubio mayor se preocupó al notar al Naruto o más bien la falta de este Cuando se quitó el periódico de la cara para notar que todas las carpas y todo menos su banco se había ido ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? La realización lo golpeó Esos malditos me abandonaron Grito para con arcilla hacer un ave a la que pronto se montó para salir detrás del grupo ¿Entonces estos son los supervivientes del país de Kumo? Pregunto Tsunade que vio a la representante de los supervivientes Si Okage Sama, todos nuestros arios supervivientes Arios Alzo una cejala rubia mayor Digo nuestra gente, sudo la representante Tsunade sacó la cabeza por el balcón para notar que todos los supervivientes eran, bueno, de piel tersa Naruto, llamo Tsunade Si Mami Pero un puñetazo en la parte posterior de la cabeza lo hizo caer de bruces al suelo Hasta tus ataques son racistas Grito la mujer molesta que los angoloteo Que no ves que todos somos personas Si pero ellos tienen, la mujer no lo dejó terminar mientras golpeaba repetidamente al chico al mismo tiempo que lo arrastraba por el suelo ¿Tengo que pararte los pies en el suelo? Pregunto la mujer que alzo un Naruto todo apaleado No Mami, dijo a duras penas el semimuerto dios Ahora ve a aplanar la ciudad que extenderemos el pueblo, le dijo Pero, pero unuate en el rostro lo mando a la pared No era pregunta es tu castigo, por tu cuenta extenderás el pueblo para que sea cuatro veces su tamaño, dijo la mujer sin dejar lugar a objeciones Si Mami, dijo antes de caer inconsciente Los alrededores estaban oscuros solo iluminados por unas pequeñas antorchas Que daban poca visibilidad en lo que parecía una cueva muy oscura ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito oro! Grito molesto una figura que por el sonido parecía golpear las paredes de la cueva ¡Calmate! Dijo lo que parecía una persona que tenía una mitad blanca y una mitad negra Mientras su cabeza era cubierta por una planta carnívora ¡Que me calme! Ese maldito mocoso arruinó todo Grito enfurecido el enmascarado ¿Que sin el Rinnegan ahora todo tu plan se cae a pedazos? Pregunto ¿Que no ves era una parte fundamental del plan? Grito molesto ¿Y entonces que harás? ¿Te darás por vencido ya? Por la única ranura de la máscara Setsu pudo notar como el Sharingan ardía ferozmente en la oscuridad Iremos por ese maldito niño Dijo el enmascarado Ve a morir tu solo Le respondió la planta humanoide que se adentro en la tierra El enmascarado solo se quedó viendo al lugar donde el hombre se fue Todo mientras apretaba los puños en frustración Maldito traidor hijo de Tomo una respiración mientras un vórtice lo comenzó a tragar Bueno ha sido un gran y muy productivo día Dijo Naruto que entró a su casa tranquilamente Todo mientras arrastraba a Didara por su capa a Katsuki La familia Yaedu Naruto se cayó al notar a un hombre de pelo castaño Que estaba sentado en el sofá hablando casualmente con Jiraiya Oitachi Grito alegre Naruto que se acercó a Luchia ¿Que te trae por acá? ¿Es que ya te enteraste? Pregunto el chico alegre que se movió a la cocina por un refresco ¿Que noticias? Pregunto alzando una ceja ¿Espera entonces fuiste tu? Pregunto exaltado Jiraiya ¿Lo de la lluvia? Pregunto sin importarle mucho ¿Espera tu destruiste el pueblo? Pregunto molesto Jiraiya Si pero guarde a los ciudadanos en mi riñonera Cuando expanda la aldea los libero al toque Dijo el rubio que puso el vaso en el lavatrastos ¿Espera no los? Na eran personas normales Dijo el rubio que ahora estaba sacando lo que parecía un vento Define normal Naruto Dijo Jiraiya con una mirada muerta Ya sabes, no toman mucho sol Los gringos los confunden a esa especie de latinos con europeos Porque no pueden consentir la idea de que hay latinos blancos Dijo tomando asiento en la mesa Naruto Dijo Jiraiya sin palabras ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? ¿Qué? No Si piensas que soy racista olvídalo Dijo mientras tomaba una salchicha con forma de pulpo De igual forma de que hablan Como que no eres racista Pregunto indignado Claro, tengo a Picoro y el chico que son aliens Risa y Yasaka son demonios y kitsune Soy más inclusivo que Disney Dijo mientras comía un bocado de arroz De igual forma de que hablaban Naruto Del jefe de Akatsuki Interrumpió Itachi a Jiraiya ¿Hablas del Uchiha o del tipo de ojos de cebolla? Pregunto sin mucha importancia Del tipo del Espera otro Pregunto curioso Claro El de los ojos de cebolla era un subordinado del Uchiha Lo descubrí cuando fue el único Que sobrevivió a mi técnica especial Hiroshina en Negrosaki Puedes dejar de Tenía mis sospechas pero no sabía que era un Uchiha Corto Itachi a Jiraiya una vez más Hay muchas cosas que no sabes de esta vida muchacho Pero el del Rinnegan ¿Qué pasó con él? Pregunto Jiraiya regresando al tema Lo fulmine Dijo ahora llevando la caja de vento al lava trastos Espera como Bueno dijo Aprenderás el poder de un dios Imito Naruto a Pain Entonces yo le dije Trata maldito en el cielo y la tierra El único dios soy yo Continuó la actuación Naruto ¿Y qué hiciste? Bueno le dije Y lo fulmine Finalizó mientras comenzaba a preparar un ramen instantáneo Naruto puedes dejar de comer un momento? Pregunto Jiraiya con la paciencia menguando ¿Por qué? No estoy lastimando a nadie De igual forma ¿Sabías que algunos ciudadanos de la nube estaban por hacer una rebelión? Ambos nin experimentados parpadearon por la noticia ¿A qué te refieres? Si los tipos eran racistas hasta la médula y odiaban a los cartón mojados Dijo mientras tomaba la taza de ramen ya lista ¿Qué? Claro los pocos un tersos querían pelear con los no tan tersos Dijo dando un sorbo a su ramen ¿Qué? Si bueno ahora tengo que expandir cuatro veces la aldea Diría que para mañana ya lo tengo listo Dijo sin importancia ¿Qué? Preguntaron exaltados ambos Por cierto ¿Cómo va lo del cambio de género de Sasuke? Le pregunto a Itachi Sobre eso Dijo rascando su barbilla ¿Qué? Pregunto a Naruto sabiendo que no le iba a gustar lo que venía a continuación Y una mierda Grito Naruto molesto Es tu culpa que sea tú, Itachi Regaño Jiraiya No estoy metiendo a su nuevo yo en mi familia Grito indignado Naruto Es una nueva era acostumbrate No Replicó ¿Tiene a Kiba? ¿Ya es una dama no? Volvió a replicar Dice que eres tú o nadie Le dijo con clara molestia De igual forma ya hay muchas no puedo con más una disculpa Dijo queriendo zanjar el tema y escaparse Pero el Uchiha mayor no lo estaba permitiendo Es tu culpa en primer lugar Dijo entre dientes el hombre Si bueno que pena Tiro más fuerte Naruto No te vas Dijo ya entre dientes el Uchiha Bien como digas Replicó resignado Naruto Bien entonces espero que cuides de mi hermano Dijo con los ojos cerrados mientras asentía Perdón Herma Pero la falta de tacto con ropa Le hizo abrir los ojos de par en par Que al estar completamente abiertos Noto que Naruto no estaba ¿Dónde está? Hirai ya solo se encogió de hombros divertido por la situación Mientras parecía estar tomando saques y la cara roja era un indicio Traidor Grito molesto Pero el borracho ya ni caso le hizo Cuando te encuentre Usumaki verás lo que es bueno Para finalmente salir corriendo de la casa Naruto estaba sentado después de haber estado aplanando por tanto tiempo Los bosques redundantes a Konoha eran demasiado túpidos Por lo que le resultaba prácticamente imposible talar o mover todos O sería el caso de no ser que tenía a sus clones Haciendo eso ya con telequineses algunos con pura fuerza física Todo mientras el miraba tranquilamente desde su asiento ¿Cómo van muchachos? Pregunto aún desde su asiento Todo bien jefe Dijo el clon de Naruto Bien sigan con el buen trabajo muchachos El sol estaba dando el mediodía Llevaba desde ayer escapando del idiota de Itachi Ahora Francamente esperaba que a estas alturas ya se hubiera rendido Porque de no ser así probablemente sería más molesto tener que esconderse todo el rato Jefe Grito un clon ¡Tum! El rubio alzó la mirada e hizo sus pensamientos a un lado para ver que quería su clon Mire lo que encontré Dijo un clon que se acercó a Naruto con lo que parecía ser una especie de planta humanoide ¿Un mola? ¡Ah! Habla Se asustó el clon que lo dejó caer Cayó de cara al suelo mientras la molestia era palpable en la cosa No se paró solo se quedó de rodillas Mientras parecía suplicar por algo ¿Este simple siervo puede pedirte un humilde favor? Pregunto que gracias a que estaba de rodillas su rostro agrio no era visible para el rubio ¿Un claro? Dijo sin comprender lo que la cosa deseaba Verás mi madre Comenzó con un tono lastimero ¿Qué le ocurre esta enferma? Pregunto sin preocuparse demasiado ¿N no ella está sellada en la luna? ¿En la luna? Lo corto Naruto que regreso la vista al poco visible cuerpo celeste Ese sí Por eso Me preguntaba si un ser tan un magno como usted podría hacerle un humilde favor a este humilde seguidor Finalizo haciendo mala cara al tener que denigrarse Aunque de igual forma no estaba perdiendo nada con intentarlo ¿Entonces quieres que rescate a tu madre de la luna? Pregunto inquisitivo ¿Que no es obvio? Salió de sus cabales por un momento ¿Cómo dices? Pregunto Naruto fingiendo demencia Oh Si por favor gran Naruto Kami Dijo aún de rodillas Solo porque lo pides así de sumiso Puso sal en la herida el rubio Lo que le valió una mordida de labio por la cosa Naruto sacó un lazo de su riñonera mientras comenzó a agitarlo Lo que hizo extrañar a la planta humanoide ¿Qué haces? Te bajó la luna De una forma heterosexual claro Dijo para finalmente arrojar el lazo Para que Zetsu con gran sorpresa notara como amarro a la luna Espera como esa cuerda llega hasta allá No se es muy grande Se encogió de hombros el rubio Comenzó a tirar y con sorpresa notó como la luna parecía entreagrandarse y hacerse más chica Lo que francamente hizo abrir los ojos de Zetsu Naruto continuó tirando hasta que la luna finalmente rodó frente a ellos con un tamaño de una persona adulta Si tu madre está sellada aquí solo tengo que destruir la luna sin matarla ¿no? Preguntó el rubio Ese sí, dijo un poco nervioso por este monstruo Bien entonces tú tranquilo y yo nerf, jefe Gritó otro clon que se acercó al rubio Al notarlo se fijó en la figura flotante de un hombre de máscara anaranjada en espiral que venía flotando tras de su clon ¿Por qué tanta gente hoy hay alguna festividad? Preguntó con un poco de molestia al rubio Sabes que olvídalo, negó con la cabeza Deja que me encargue primero de la madre de esta cosa y luego te ayudo a ti ¿va? No espero respuesta y continuó con lo suyo Sacó una herramienta que Zetsu no reconoció Pero que parecía girar como con la intención de pulir si el polvo de la piedra era un indicio Pronto Naruto notó como cuando pasaba la pulidora por algunas zonas parecían formarse manchas rojas Ak venían con cucarachas, dijo asqueado el rubio ¿Cucarachas? Pregunto incrédulo Si no ves la sangre Giro la roca para que Zetsu pudiera verla Con sorpresa notó que en efecto una mancha de sangre roja pintaba una parte de la roca Pues no sé ¿Cómo rayos hay cucarachas en la luna? ¿Más te vale que el trabajo lo pagues bien? Dijo molesto el rubio ¿Pagar? Pregunto Lo que hizo que inmediatamente el rubio se detuviera ¿Que no crees que lo haré de gratis? Claro, claro que no, ¿te vale el oro? Lo que hizo que el rubio se le quedara viendo unos minutos Para bajar sus lentes que sacó de quien sabe donde para continuar lijando y tratando la luna Pasaron quien sabe cuanto esperando a que Naruto terminara de pulir y destruir el sello Naruto en cuestión de horas terminó lo que parecía ser una figura femenina petrificada Naruto le puso su sello de marca registrado y pronto Zetsu notó como la figura de la mujer comenzó a moverse Esto sorprendió mucho a la cosa para que finalmente se despetrificara ¿Qué? Dijo incrédula la mujer ¿Cómo? ¿Dónde? Hola mi nombre es Naruto Uzumaki y actualmente me perteneces Dijo sin mucha importancia ¿Qué? Pregunto Kaguya ¿Qué? Grito molesto Zetsu Bueno ves el sello me pertenece todo lo marcado por mi regresa a la vida hasta cierto punto En este caso fue despertarla de la petrificación y cularla Dijo el rubio que estaba tallando su oído ¿Tuya? Pregunto sin comprender la mujer Así es Dijo sin mucha importancia ¿Cómo de marido y mujer? Pregunto girando la cabeza por la incertidumbre No, bueno, ¿sí? Respondió sin estar muy seguro Pero claro eso es si gustas Pero permíteme un momento continuaremos en un rato Tengo que ver que quiero el cara de agujero negro Dijo caminando hacia Toby ¿Bien tú qué quieres? Alzo la ceja al hombre con la máscara de espiral Por tu culpa ya no podré completar mi plan Dijo con la molestia colándose por su voz Plan Alzo la ceja el rubio Si de vivir en un mundo con mi amada Dijo el hombre claramente molesto Hum El rubio lo pensó mientras tomaba de su barbilla ¿Me lo puedes explicar? Ya no importa Farfullo molesto Seguro digo podría ayudarte Viste que al cara de planta le traje a su mami de vuelta Dijo sin mucha importancia No puedes ayudarme A no ser que puedas revivir a los muertos Dijo con molestia Revivir revivir no Pero Palabra que hizo alzar una ceja no visible ¿Pero? Pregunto ¿Podemos no sé Ir al más allá? ¿Te parece bien? Pregunto ¿Me lo ofreces así como así? ¿Qué ganas? Tengo una cosa que quiero confirmar Y me ayudará bastante un acompañante Comenzó ¿Y quieres que vaya yo? Se burlo en una risa casi irónica Preferiría que fuera uno de mi pandilla Pero si ya te ofreces no veo por qué negarme Le sonrió Entonces Comenzó su pregunta Entonces prepárate porque nos vamos al mundo de los muertos Grito energético el rubio Que amarro con una soga luchía enmascarado Para llevarlo como si fuese un globo con helio Todo mientras tomaba un rumbo desconocido Gente aquí dejo este capítulo Considero que después de este solo haré uno más Y con ese creo que podría finalizar la serie Así que sin más Ya saben que si les gusto pueden dejar un like Que me ayuda a saber que les gusta y me apoya un montón No se olviden de suscribirse y comentar que los leo y respondo Ahora sin más los veo al rato Chao Gracias por ver el video